Hola, 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 qué tal amigas y amigos, les saluda su amigo Miguel Rincón y aquí pueden observar la ofrenda, como yo les había dicho que hoy íbamos a tener una transmisión especial con motivo del Día de Muertos aquí en México y bueno, esta es la ofrenda que tenemos aquí en casa, qué les parece, esta está en conjunto con la, ahora sí que nos juntamos aquí entre tres compañeros, tres vecinos a quienes queremos mucho, a la familia Martínez Espinosa como a la familia Santiago Prado, Santiago Prado, siempre es que digo Inés, 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 Inés para arriba, Inés para abajo, pero hasta ahorita, bueno, el apellido ya saben, Prado y bueno, bueno, pues esto es algo de lo que nosotros quisimos, con lo que quisimos honrar a nuestros difuntos, ustedes pueden observar aquí todos esos detalles, si se dan cuenta, todo está ahora sí oscuras, porque la idea es de que ustedes aprecien todo lo que nosotros, todos esos detalles, ahorita les voy a explicar más después de estosakukan cosas, ¿sabes? Tian, Loren, 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 Loren. Estad de, coche, tal, ¿es que estoy haciendo eso? Bueno, claramente, no hay que hacer eso, porque lo que quisimos hacer 4,5 metros, pero ya está bien, es que aachen lo que nos he San Juan Miguel, Loren, 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 Loren... Así lo celebramos en México con ese colorido y bueno, todo tiene un símbolo, todo tiene un símbolo en la ofrenda, sobre todo para aquellas amigas y amigos que están siguiéndonos fuera de México. Las velas siempre se hacen, significa la luz de nuestros seres queridos se pone un poco de sal porque se purifica el camino con el que llegan y el camino con el que se regresan. Les ponemos agua porque bueno, pues el camino es largo, ahí tienen que tomar. Les ponemos las bebidas preferidas, en este caso pusimos algunos refrescos de cola, las bebidas, el tequila no puede faltar, algunas cervecitas, dulces para los niños, la flor de zampasúchil, ponemos fruta. Aquí ahorita por el viento, bueno, se nos han apagado algunas, pusimos los cigarros para aquellas personas que fumaban y que bueno, pues es muy importante siempre tenerle algo de lo que les gustaba. Y aquí tenemos la ofrenda y en la ofrenda ustedes pueden observar los detalles de las fotografías. Así los recordamos, así los queremos porque ellos siguen estando con nosotros. Ellos no se van a ir mientras nosotros no los olvidemos y ellos siguen presentes, por lo cual aquí ustedes pueden observar esas fotografías, esas imágenes. Ahí ustedes están viendo, esto es algo de lo que fueron nuestras familias y de lo que fueron nuestros amigos. Aquí recuerden, siempre nos juntamos tres familias, tres familias que compartimos estos momentos porque son para nosotros bellísimos. Tenemos los cráneos que también simbolizan un poquito el pasaje, el tránsito de la muerte. Aquí están, la flor de zampasúchil que es muy representativa de estos días, estos días de muertos. También no nos puede faltar el pan de muerto. El pan de muerto que simboliza el cuerpo, los huesos aquí atravesados. Vamos a ver si no se lo quitamos algún difuntito aquí. Aquí vamos a acostarlo, aquí de esta manera para que ustedes lo vean bien. Aquí se está viendo, este es el cuerpo, nos simula los huesos y aquí por lo general lleva un bordecito que es el cráneo. Este pan no lo trae, pero hay algunos que sí lo traen. Así es que es muy importante que nosotros degustemos este pan porque es un sabor a naranja, una esencia naranja que es muy rico al paladar, es muy exquisito. Esto es lo que nosotros representamos. También ponemos un poco de leche, sobre todo para los niños. En la ofrenda de los niños cuando ellos vienen, también es importante que tengan su leche. Ahora sí que como niños, ¿verdad? Como niños que son quienes nos acompañan también aquí. Aquí si ustedes observan, aquí está el baúl que pintamos para un video que tenemos, una transmisión que hicimos, el baúl con los colores neón. Y aquí yo me hago un lado para que ustedes ahí lo están viendo, cómo brilla, cómo se ilumina. Bueno, también aquí la flor de Sempastúchil. Aquí se ve muy iluminada. ¿Por qué? Porque también tiene el color naranja. El naranja, ese naranja fluorescente o naranja neón. Esos son algunos de los detalles. Acá abajo tenemos las plantas porque aparte todo esto va en niveles. Es la tierra, es la tierra, es nuestro espacio y el cielo. La parte de arriba es el cielo. Aquí ustedes pueden ver las plantas de Sempastúchil, pero les pusimos un detalle, un detalle que está, a mí me encantó porque esta fue idea de nuestro gran amigo, vecino, el señor Moy, que hizo, dice vamos a ponerle una cruz a las plantas. Se lo pusimos y vean aquí, con colores neón. Entonces con esta luz negra o color violeta se las pusimos. Posteriormente Ricardo le dio ese toque también sobre las flores. Vean ese punto más brillante que tienen nuestras flores. Sí, parecería que se están quemando, pero no es así. Bueno, esto y aparte tenemos el símbolo para algunos creyentes, no creyentes, yo la verdad en cuestiones religiosas yo respeto, pero bueno, nuestra tradición nos representa con una cruz y la cruz está hecha con Sempastúchil y con las velas que simbolizan, recuerden, el alma, el espíritu de los seres queridos. También ponemos incienso, que bueno, ese sí ya no se los puedo mostrar porque aquí sí está todo oscuro, pero vean qué bonita toma, qué maravillosa toma esa que ustedes están viendo. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar compartiendo y bueno, pues quizá ahora mi voz no está así como que muy escandalosa, porque para mí es un respeto esta parte de mi vida. Esto es una parte de nuestra intimidad que compartimos, como lo dije al principio, con la familia Martínez Espinosa y Santiago Prado. Entonces siempre estamos juntos, siempre estamos unidos en estas fechas, en Navidad, en Año Nuevo. Somos una familia y una familia que aquí nos integramos las tres familias, Guerra, Rincón, Rincón, Guerra, como ustedes lo quieran ver y mis vecinos, amigos, compañeros y bueno, que siempre estamos unidos. Y aparte no puede faltar este plástico, este plástico que es papel picado, pero aquí es un plástico, pero siempre con colores muy brillantes. Si ustedes se dan cuenta, parte de nuestras tradiciones en México siempre son con colores muy vivos. Nosotros vemos la muerte de una manera con alegría, con folclor, con color. Es por eso que yo pinto con colores tan, tan vivos. Yo espero que esto les esté gustando. Cualquier comentario a ver por acá antes de que nos empecemos ahí, porque la verdad yo quisiera estar aquí toda la noche con ustedes y hablarles más de estos temas. A mí me gusta, pero bueno, también es una, una gran muestra de que ahora sí abrimos las puertas de nuestra vida privada para compartirla con ustedes. Gracias a ustedes que se conectaron. Gracias a ustedes que se conectaron. Gracias a ustedes por haber estado aquí. Y bueno, aquí a todos los tengo en silencio. ¿Vieron? Excepto Yoli, Yoli, por allá anda. Pero así estamos, así estamos siempre unidos, reunidos, Heidi durmiendo. Por acá están las familias compartiendo un ratito porque les hacemos también un rato de compañía a nuestros difuntos que nos visitan o que tenemos, como lo dijo el maestro Ricardo Guerra. Tenemos esa creencia de que vienen y bueno, hay que seguir con esa creencia porque es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra tradición aquí en México. Me gustaría saber cómo, cómo viven ustedes estos días en cada uno de los países de América Latina, de Europa o de donde nos estén viendo. Me gustaría conocer cuáles son sus tradiciones en este día, cómo honran a los fieles difuntos. ¿Por qué no nos escriben aquí abajito, nos los dejan saber y nosotros? Sirve que pues aprendemos también, matamos a la ignorancia. Eso, eso nos ayudaría mucho. Gracias. Y gracias a las familias con quienes compartimos todo esto, por todo este apoyo, esta motivación que siempre, alguna de las tres familias pone, vamos a hacer esto y vamos a aprender y hacemos algo diferente. Gracias a estas familias maravillosas, hermosas que Dios nos puso en el camino porque nos llevamos súper bien. Gracias a Ricardo, a su familia, gracias a mi familia, gracias por apoyarnos siempre, gracias a ustedes por haberse conectado en esta transmisión. Dije que no era larga, era una transmisión muy corta porque realmente y el motivo era para mostrar este detalle con lo que honramos a los fieles difuntos. Bien, pues creo que ya lo dije todo. Bueno, a mí me ven ahorita medio raro también con estas luces, ¿verdad? Con esta luz violeta, pero bueno, pues así me tocó estar el día de hoy. Muchas gracias, yo con esta imagen yo me despido, esperando reencontrarnos en un próximo video o en una próxima transmisión. Se despide su amigo Miguel Rincón. ¡Gracias! ¡Gracias!